Nápoles, la ciudad a pies del Vesubio. El volcán no es solo un imponente telón de fondo, sino también una amenaza. Hace más de 70 años de su última erupción y los napolitanos se han acostumbrado a convivir con el riesgo. En la ciudad viven cerca de un millón de personas. Somos gente sencilla. La comunidad es muy importante. Si algo va mal y uno necesita ayuda, estamos ahí el uno para el otro. El casco antiguo de Nápoles es patrimonio de la humanidad. Cada año atrae a cerca de un millón de turistas. Los museos, entre ellos el Capodimonte, son una de las grandes atracciones, con piezas que datan de la Edad Media al Renacimiento. Pero para retroceder aún más en la historia de la región, es imprescindible una visita a Herculano, una antigua ciudad romana a media hora en tren. La devastadora erupción del año 79 enterró la ciudad bajo una capa de ceniza que permitió que se conservara intacta hasta nuestros días. El arqueólogo Doménico Camardo nos lleva en un viaje a través de la ciudad. Aquí hay edificios antiguos de la época romana que se han conservado completamente hasta el tercer piso. Es único que se hayan mantenido elementos de madera como los marcos de puertas y ventanas. A diferencia de la cercana Pompeya en la que la ceniza arrasó las casas, Herculano quedó enterrada bajo una capa de magma o roca líquida. Por eso, aún se conservan en buen estado los mosaicos y frescos de la época, casi dos mil años después de la tragedia. En Herculano es donde mejor se puede entender la historia de la antigua Roma. Aquí se encuentran numerosos edificios decorados con frescos y mosaicos. Puede apreciarse cómo ricos y pobres no solo eran vecinos, sino que convivían. Establecimientos como este era un lugar de encuentro. Aquí los comerciantes vendían vino y procesaban cereales, que aún se conservan. La comida se vendía luego a los transeúntes o se consumía en la tienda misma. Los restos de los habitantes de la antigua ciudad son el punto culminante de la visita. Cuando comenzó lo peor de las erupciones, hace ahora dos mil años, unas 250 personas buscaron refugio en los guardabotes. Pero todo fue en vano. Los habitantes fueron sorprendidos por la erupción volcánica y el calor secó sus cuerpos en cuestión de segundos. Hoy están exactamente donde estuvieron hace dos mil años. Por ejemplo, esta familia. La madre llevaba a un niño en brazos. Las joyas y las monedas de la antigua Roma muestran cómo huyeron hasta este lugar con todas sus posesiones, con la esperanza de ser rescatados. El Museo Arqueológico Virtual, cerca de la zona de excavaciones, muestra cómo era Herculano antes de la erupción volcánica. Pero aquí también hay historia para tocar y para vivir gracias a un magnífico cine en tres dimensiones. Para nosotros el museo es un experimento y funciona. Hemos conseguido acercar el patrimonio arqueológico de Herculano a los jóvenes de forma entretenida y didáctica. De vuelta a Nápoles, visitamos la calle de los Belenes, San Gregorio Armeno. Aquí se venden figuras de nacimientos todo el año, hechas y pintadas a mano. Un recuerdo muy apreciado entre los visitantes. Que aquí también pueden degustar un clásico de la gastronomía italiana, la pizza margarita. Cuenta la leyenda que se descubrió en la pizzería Brandi hace casi 130 años. La pizza se horneó por primera vez a petición de la reina italiana Margarita. En su honor en los colores de la bandera nacional. Rojo, de la salsa de tomate, blanco de la mozzarella y verde de la albahaca. Hoy se prepara como antaño y es uno de los platos favoritos en Nápoles y en el resto del mundo.